buenas estamos en un nuevo vídeo vamos a hacer hoy la colección de gameboy fue mi primera consola portátil esta la blanca la amarilla y la advanced estas son de manu y la advanced sp es mía y los juegos son de los dos los de la gameboy antigua son la mayoría míos y los de la advanced y color algunos son de manu tengo muchos en cartuchos sueltos y vamos a empezar por ellos tenemos el tiny toons como no el tetris mitiquísimo el primer celda de la gameboy un juegazo terminator 2 el software este estuve muy enganchado a él tortugas ninja radar mission primal rage este fue una de mis primas compras este de manu el pokémon amarillo este es mío el pokémon plata seguimos por aquí super mario land 2 el mejor mario para mí que tiene la consola el 1 juegazo de capcom el snow brothers space invaders mítica recreativa aquí tenemos la revisión del celda el de x también el tetris motocross maniax este me pasó una cosa de niño que jugué tanto que cuando me me acosté por la noche sólo me en mi cabeza sólo estaba la moto dando vueltas algo curioso y mortal kombat los dos mega man este es nuestro juntos el 1 y el 2 seguimos por aquí alguien 3 este es un combo arcade asteros y misil command El Asterix y Obelix El Asterix solo El Golf de Mario Donkey Kong Land 3 Donkey Kong Land 2 Y Donkey Kong Land Increíble que la Game Boy moviera Estos juegos Edward Jean Un clasicazo también Aquí con la pecatina un poco deshecha El Hook Batman Return of the Joker Muy bueno también Otro juegazo, el Blaster Master Junior Crash Dummies El Kirby's Dream Land Buenísimo Este fue el primer juego que compré yo Con la Game Boy, el Killer Instinct Nigel Mansell De Formula 1 El primer Web Race Había uno en Game Boy Y está bastante bien Wario Land 2 Este es un combo de S32 en 1 Que muchos son repetidos Pero bueno, tiene el Mickey Mouse y algunos más Y aquí tenemos otro Son de estos chinos F1 Race Y el ISS Estos son todos los gastos que tengo envueltos Ahora podemos ir con los de Game Boy Color Y con los de caja El Mario Bros. Deluxe El Perfect Dark Este trae el Para poner la pila Para la vibración Mario Tennis Donkey Kong Land No, perdón Donkey Kong Country Metal Gear Solid Y Driver Vamos con los que tengo completos El Chase HQ Mítico Recreativa de Taito Kirby's Dream Land 2 Completo Este juego Pasa los 100 euros Star Trek Este los conseguía baratos en un rastro El Darwin Duck Jogazo de Cap También El Tamagotchi Para Game Boy Y este que es de Game Boy Color Que no se ha propuesto aquí Alicia en el País de Maravillas Este, compré un lote y vino en el medio Y como aún hay tiempo Vamos a mostrar los de Game Boy Advance Que no son muchos Vamos allá MotoGP Super Mario World Es el de Super Nintendo El Hulk Este es de Manu Pokémon Mundo Misterioso Más Pokémon El Esmeralda También de Manu El Crash El 2 Golden Sun Mario Kart Super Circuit Mucho Oro de jugar este Tekken Advance Muy bueno también Rey León MX2002 De Motocross Dark Arena Otro Pokémon por aquí El Verde Hoja De Manu Super Steel Fighter 2 Muy buena versión Esta Y ahora vamos con los de caja De Game Boy Advance Aquí presentado Un Pong Asteroids Y Yards Revenge Este aún no lo probé Un FIFA 2004 Need for Speed Underground Juegazo Final Fight 1 Este me lo compré de salida Con la consola Con la que voy a Advance Sonic Advance También muy bueno Y por último El Donkey Kong Country Esta es una versión Tal cual la Super Nintendo Nada más Este es todo Nuestro catálogo De Game Boy Espero que os guste Y hasta la próxima